Rosa, Rosada, Rosita, Portada y la policía, somos insocables de la mejor organización un saludo para Tepo Samuel, para el fabuloso Yosio un saludo a la organización de la fuerza DNE del barrio toda la vida de Raúl López un saludo para el surmis hombros de la cuadrilla del chico y toda la bandera que nos acompaña esta noche para mi compañero, acompañado de sus lindas hijas que le mandamos condenados un saludo dámennos esta noche ¡Papá! 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 ¡Pap Raúl López de Consuelo, mandamos un saludo y vamos a empezar a bailar porque esta noche ha soltado la rueda. ¡Vámonos a bailar! ¡Escucha lo que viene! ¡Raúl López! ¡Raúl López! ¡Bonita, bonita, 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 bonita! ¡Vámonos a bailar! ¡Vámonos a bailar! ¡Para no ver! ¡Su Marshall, domandos a bailar! ¡Vámonos a bailar! ¡Vámonos a bailar! ¡Vámonos a bailar! ¡Aprende la vergüenza! ¡Eso es imposable! ¡Se puede ganar el plazo mágico! ¡De cuatro mil gracias a todos! ¡Vamos a ver el acción de vosotros y festivos! ¡Vamos para barrios seguidos! ¡Vamos para barrios fáciles! ¡Venga el chido, venga el ruego! Encaiana vivemente por su alma Ser miedo muero Sonoritos, ese no tiene que irnos al tono Para los fallecidos de la familia del pueblo 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 Para los fallecidos de la familia del pueblo